¡Uber, Uber, 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 Uber! Esta plaza muy pocas veces se ha visto repleta de gente pensante como este día. De la gente que verdaderamente aporta y hace el cambio en este estado. Hoy están reunidos aquí los intelectuales, están reunidos aquí los artistas, hoy están reunidos aquí los que pueden hacer y estamos haciendo el cambio en este estado. Y les quiero decir, sin ánimo de que me lo tomen a mal, que se ven preciosos todos de azul, blanco y verde hoy. Damos la bienvenida a los que ya están aquí y les queremos pedir un poquito de paciencia.